Hola amigos de CarCulture, como saben esto de modificar los coches no tiene fin y hace algunos años les presentamos este Suru modelo 1998 propiedad de Alex y venimos a presentarles las modificaciones más recientes que se le han hecho, así es que acompáñenme. ¿Qué tal amigos de YouTube? Este es mi Suru, traía antes un SR20D y ahorita se le cambió por un SR20RR, las adaptaciones quedan igual, nomás lo que se le cambió fue la admisión para no meterme tanto en problemas de recableo de inyectores y fuera más fácil la puesta. Este y en adaptaciones también se le cambió el filtro, trae sus mangueras de silicón y también se le cambió el filtro de alto flujo, también le cambiamos lo que es el alternador por uno de más grande y también traemos lo que es una barra de torsión y de suspensión son full coilovers con cambers, también lo que se le cambió fue la del booster y la bomba para un mejor frenado. ¿Y qué tal sentiste el cambio del motor que antes traías del GCR a este que es de Central? Este se siente un poco mejor, responde mejor que el de GCR, ya que es un modelo más reciente, es Rock Rock, ya no usa rodillos. Ahora ya trae un motor 2.0. Sí, es de los 0, sigue siendo 0 de Central pero es más reciente. Oye, y el color que le pusieron aquí a la tapa, ¿qué tipo de pintura utilizaron para que aguante el calor? Es pintura automotriz, se le pone primero base plata, después se le pone lo que es tinta y el transparente para que aguante el calor. ¿Y esa barra de torsión si es específica para el Zuru? Sí, es para el B13, es más para llegar y poner. Para la gente que tiene un Zuru como el tuyo, más o menos, ¿en dónde lo pueden conseguir? ¿Cuánto anda esa barra? Este, se puede conseguir en 1500 más o menos, pero ahorita me parece que están escasas por todo esto de la pandemia. ¿Tú dónde la compraste esa? Esa me la mandaron de Monterrey, con un amigo que tiene una tienda de accesorios. ¿Ubicas cuál es el nombre de la tienda? Por si alguien quiere buscarlo en redes sociales. Está como Vic Gallegos. ¿Vic Gallegos? Con el álbum de contigo, igual también los cables, los cables azules y para este motor también las mangueras. Ok, ya, bájale el cofre por favor Alex. Vente para acá Alex. La última vez traía unos rines GTR. GTR, así es. Ahora se los cambiaste por estos, que son más anchos. Sí. El modelo es Rota, adelante es O9 y el trasero es 10. Digo que la vez pasada les gustaron mucho los rines de GTR. ¿En cuánto andaban estos juegos de rines? Andaban así los puro rines, como en 6 mil pesos puro rines. Más las llantas, pero las llantas ya las tenía yo. ¿Y estos rines en cuánto andan? Aproximadamente así con todo y llantas, como 12 mil pesos. Ahí está amigos, si les gusta ese diseño de los rines. Más o menos anda en 12 mil pesos ya con todo y llantas. Está padrísimo aquí que en la parte de atrás ya es 10 pulgadas de ancho, ¿verdad? Sí, 10 pulgadas de ancho. Y de suspensión entonces trae Coilovers. Sí, trae Full Coilovers. ¿Ese kit de Coilovers en cuánto anda para el suro? Depende de la marca, hay desde 15 mil pesos para arriba. Depende de la marca también. Me dices que también le cambiaste ya los frenos, ¿verdad? Estos ya son de cuatro pistones. Sí, son de Nissan. ¿Son originales Nissan? Sí, son de Nissan. Pues originalmente lo trae el 6232 de Nissan. ¿También le modificaste los faros? Sí, los faros le metí lupas Retrofree con 100 ondes 55 watts. A ver, prenderlo a ver si se alcanza a ver un poquito. Ahí se alcanza a ver el Zenón y las lupas que le pusieron a los faros. Más que nada para mejorar la iluminación en las noches. Aquí ya se pueden apreciar súper bien los faros con su Zenón y las lupas. La fascia, ¿tú en cuánto la conseguiste, Alex? Esa, cuando estaba barata la agarré en 1800. Ahorita las he visto arriba de 3800 de pura fascia. Y los esquineros también los agarré cuando estaban en 1900. Ahorita los he visto en 3500. ¿Se han subido mucho los precios? Sí, por lo mismo. Las descontinuaciones, vía no hay. Subió mucho de precios todo lo que es la fascia. Y los esquineros. Muchos optan por meterle de fibra o también los paques Kinex que se le pueden adaptar a la fascia. Y esa fascia, ¿tú dónde la conseguiste? La conseguí en México con Fernando Orles. ¿Aquí en San Luis Potosí no hay ninguna autoboutique especializada en piezas para Asuru? Antes estaba la Kawai pero la quitaron. Ahorita ya no hay. Hay una que se llama Spartan. Y otra que ya no. ¿Por qué muchas piezas tú las trajiste de otras ciudades? Sí, sí, las traje de otros estados. ¿Los botaguas me dijiste que habían llegado de qué ciudad? De Ciudad Obregón. Con un amigo que tiene un suru y lo despijo. ¿Y por ejemplo este alerón si es de suru? Sí, es de suru. ¿O es una adaptación? No, es de alerón de suru. Y nomás aquí es de fibra. Se lo compré también en los esquíos de mí. Por Mercado Alejo. Bueno, aquí en la parte trasera lo que más destaca es ese difusor que se ve ahí en color como morado. Que lo hacen artesanalmente. Sí, se manda a hacer. Que es cortando la fascia y se le pone ese difusor que es de metal. Ese tú lo puedes fabricar y se lo puedes mandar a quien quiera. Sí, se lo puedo fabricar a quien sea. Quien le interese. Se puede pintar en el color que quiera. ¿En cuánto anda ese trabajito? Es en 6.50 ya pintado al color que quiera. Está súper bien. También hay muchos que le cortan lo que es el alma de la defensa trasera para que se más funcione también. El escape es Magna Fluff de entrada 2.5. ¿Tiene tubería de 2.5? Sí, es 2.5 de directo. Bueno. Desde los quedes. Ya le da, ya le da. Hay un perfil escente allá abajo la humedad. ¿Qué ventaja da esa palanca de velocidades Alexa? Eh, recorta los cambios. Se hacen más, un poco más cortos. Un poquito más rápido. Al lado de la original. Bueno, aquí seguimos viendo los asientos NRG. Que son en color rojo con diseño de cubo. sus cinturones de seguridad que son cacata y acelera también mucha gente pregunta por ese tacómetro, Alex, ¿tú dónde lo conseguiste? ese lo conseguí con un amigo que vive en Los Muchis ahorita yo los he visto en lo que es en las páginas de Kame House todos esos grupos de Club Nissan los he visto como en 8 mil pesos M-Bike sí los he visto más elevados de precios, pero ahí corre el riesgo de que le funcione el de la gasolina, el de las revoluciones o también el de la temperatura si lo he visto en Nebai 15 mil pesos, pero más gastos de envío ahí está amigos si les gustan ese tipo de panel de instrumentos así digital están muy cotizados, pero no hay otra opción más que buscarlos en internet bueno amigos, espero que les guste el video de mi carro también me pueden encontrar con mi canal como Tomate SR20 para cualquier cosa o duda me pueden preguntar en mi canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, me despido de este video enviando unos saludos para José Antonio Rosales de San Martolo Ameyalco un beso a José Antonio y para Jafet Sánchez de Ecatepec y también les dejo un video de un bocho 1972 que está a la venta piden 175 mil pesos está ubicado en Coatepec, Veracruz muy cerca de Jalapa cuenta con un motor de 1835 centímetros cúbicos pero pues mejor para que les cuento acompáñenme a verlos y si a alguien le interesa contáctenos para darles el dato del propietario Volkswagen 1972 con sus llantas prácticamente de más de media vida sus rines jeans California todo es un custom en excelentes condiciones todo emplacado todo al corriente es un roof vestiduras en piel su revistero volante original toda la alfombra nueva la verdad es que en excelentes condiciones todo su escape sistema Magnaflow todo todo funciona a la perfección trae todo lo que es cableado eléctrico nuevo su motor 1800 los huevos de 40 el bocho está en excelente estado llega a donde sea sin ningún problema por supuesto se pide cambio de propietario está mi nombre y está en excelentes condiciones con las no 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 no